La azonada que se presentó en la estación de policía de Arauca fue porque existía un plan de fuga de las personas que se encuentran detenidas. El alto oficial señaló que los reclusos se golpearon entre ellos mismos. El comandante del departamento de policía de Arauca encargado, en una rueda de prensa, aseguró que esta azonada se presentó en la estación de policía porque los reclusos intentaron un plan de fuga. Si me permito informar a la opinión pública, el fin de semana en actividades de control por parte de las unidades que se encuentran en servicio en la estación de policía de Arauca, detectó un plan de fuga por parte de los internos que están aquí recluidos en la estación de Arauca. Primero hago la observación, pues tenemos ahí un hacinamiento de personas que no han sido posible ser entregadas a ningún instituto penitenciario. Los uniformados en servicio encontraron que en la parte de atrás de los calabozos de la sala de retenidos, se encontraban unos espacios, habían ya los internos, habían quitado unos bloques por donde pensaban acceder para fugarse de este sitio. Según el comandante encargado del departamento de policía de Arauca, solo se autorizó una verificación y control donde se encontraban los reclusos. Al detectarse esta situación, se informó al comando del departamento y se ordenó una actividad de control, verificación en las salas de retenidos de la estación de Arauca. Por lo cual tuvo necesidad de ser retirados de ese sitio, se ubicaron unos camiones. En el momento en que se iba a hacer esta actividad de control, se presentó una azonada por parte de los internos, de los recluidos en esta sala de retención. Se presentaron unos lesionados, lesionados que fueron trasladados al hospital local del municipio de Arauca. Lesiones que se causaron ellos mismos con elementos que tenían en el interior de estas salas de retención. Igualmente, fueron lesionados uniformados de la policía. El hecho está en investigación, desde luego, el oficial al mando de ese dispositivo nos informó escrito por escrito y se va a adelantar la correspondiente investigación para aclarar los hechos. Pero informó a la policía pública que fue una azonada presentada al momento de hacer el control para verificar qué elementos sospechosos estaban en estas salas de retenidos. El alto oficial dijo que hay 82 personas detenidas en la estación de policía de Arauca. En el momento hay 82 personas recluidas en la estación de policía de Arauca, con una capacidad tan solo de 35 personas. Las autoridades manifestaron que los internos se golpearon entre ellos mismos. En el momento de hacer el control la policía, ellos presentaron una azonada y con los elementos que tenían en los calabozos, en las salas de retención, se hicieron las lesiones. También hay unos uniformados lesionados, pero como le indicaba, para dar mayor claridad y esclarecer estos hechos, se va a hacer la correspondiente investigación si se presentó un sobreexceso de actuación por parte de los uniformados. La Policía Nacional todas las semanas le informa a la Personería Municipal de Arauca y al Centro Penitenciario y Carcelario sobre el hacinamiento que se está presentando en la estación de policía en Arauca. De forma permanente, cada semana, el Comando de Departamento ha ordenado informar a los entes de control para que nos ayuden en aliviar esta crisis carcelaria que tenemos en la estación. Todas las semanas le oficiamos a Personería, a la Defensoría, a la Alcaldía Municipal y a la Gobernación para que entre ellos, entre todas las autoridades, pues ayuden a gestionar para que liberen, liberen, se consiga retirar ese personal que no debería ser ahí. ¡Gracias!